Cuando suene la trompeta Yo miré allá en las nubes Me marcharé con mi Jesús Hacia un lugar muy bello Cuando suene la trompeta Yo seré arrebatado Se acabaran mis tristezas Se acabaran mis problemas Porque me iré con mi Dios Y allá en el cielo cantaré Más melodías Con los santos estaré Allá en el cielo Disfrutando de las bodas del Cordero Allá estaré Allá estaré Con Cristo en el cielo Donde no hay tristezas Donde no hay quebranto Donde todo es felicidad Sé que no ha sido fácil Transitar este camino Pero yo me forzaré Cada día por serle fiel Porque sé que al final Dios me recompensará Y allá en el cielo Cantaré Más melodías Con los santos estaré Allá en el cielo Disfrutando de las bodas del Cordero Allá estaré Allá estaré Con Cristo en el cielo Donde no hay tristezas Donde no hay tristezas Donde no hay quebranto Donde todo es felicidad Y allá en el cielo Cantaré Más melodías Con los santos estaré Con los santos estaré Allá en el cielo Disfrutando de las bodas del Cordero Allá estaré Allá estaré Con Cristo en el cielo Donde no hay tristezas Donde no hay quebranto Donde todo es felicidad Donde no hay tristezas Donde no hay quebranto Donde todo es felicidad Donde no hay quebranto 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 Gracias por ver el video.